Nos encontramos aquí a un costado de la biblioteca municipal justamente donde está el puente 17 de septiembre. Vemos personal de obreros del municipio haciendo la limpieza a este río que ya era tiempo de que se retire toda esa palizada, esa maleza que ustedes ven allí para poderle dar la libertad precisa a las aguas del río Milagro, ya que estamos próximos también a que se venga un invierno. Vamos a hablar aquí con el señor Roberto Centanaro, quien nos va a comentar un poquito acerca de esta limpieza. Don Roberto, buenos días. Buenos días. Por disposición de la economista Denise Robles, alcaldesa de la ciudad de Milagro, se ha dispuesto a realizar un mantenimiento preventivo para evitar la futura cuestión de inundaciones. En este momento nos retiramos haciendo el caso de la retirada de las palizadas. Bueno, ya era tiempo de hacerlo, ¿no? Le recuerdo que recién esta administración tiene cinco meses. Entonces, como todos sabemos, la ciudad de Milagro se encontraba en un proceso totalmente devastado, en todo sentido, en la parte vial, en la parte de agua potable, todo era un caos. En todo caso, ¿hacemos algún llamado de concienciación a la ciudadanía de que no arrojen maleza, basura, etcétera? Sí, se le pide de la manera más cordial, en este caso, a la ciudadanía, a los milagreños y a los milagreños de corazón, que, por favor, cuidemos el río, cuidemos el medio ambiente, no arrojando basura. Perfecto. Bien, ahí hemos conversado con el señor Roberto Centanaro, aquí también está el asistente público del municipio, el señor Keitel López. Bueno, usted también como parte del cabildo, ¿cuál es el llamado que se hace a la ciudadanía, Keitel? Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Saludo, colega, a todos los amigos televidentes. Efectivamente, el trabajo que está realizando la alcaldía aquí en Milagro es muy importante, las labores preventivas de control de inundaciones, y más que todo también la parte de salubridad ambiental, que es muy importante, que exista la colaboración ciudadana, los vecinos, la gente que está viviendo aquí en los alrededores del río, pues que no contribuyan a esto, sino que más bien sean defensores de este recurso ideológico que tenemos, y no arrojen basura, desperdicios, al único recurso ideológico que tiene la ciudad de Milagro. Qué lindo, muchas ciudades en el mundo querrían tener un río que pase por la mitad de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que valorizar este recurso que tenemos, y es importante entonces que la gente colabore para que no se ensucie más nuestro río. Por ejemplo, mire, allá al fondo tenemos una especie de carpintería. Todos lo lanzan a las riberas del río. Así es, efectivamente. Eso es lo que nosotros también queremos hacer, un llamado de atención, de colaboración, más que todo, que nos pongamos la camiseta de Milagro para que nuestra ciudad salga siempre adelante. Y estas son las cosas que realmente nos dan la oportunidad de decir, mira, ven, visita a Milagro, visita a nuestro río, en fin. Es la oportunidad que tenemos de nosotros colaborar con este trabajo que se está realizando. Perfecto. Están las expresiones del señor Caíte López, también recién está público del Cabildo local. Vemos al personal cómo están haciendo ellos la limpieza, retirada de maleza, de basura, de todo lo que se había quedado allí, inclusive de la palizada que en su tiempo vino arrastrando en las aguas del río Milagro y que por muchas ocasiones se había hecho el llamado de atención a la antigua administración que de favor manden a limpiar, manden a retirar esto, pero parece que no les interesaba el asunto. Ahora han tomado la decisión, gracias al trabajo coordinado que tiene la economista Roble con el grupo de personas que con ella están colaborando. Y aquí están los resultados, es lo que ahora se está dando, la limpieza y retirada de todo lo que ustedes ven allá al frente, de todo ese material que no sirve, pero bueno, ya sabrán a dónde irlo a dejar para poder ponerlo a buen recaudo. Con esta información vamos a estudios, compañeros.